bienvenidos a este vídeo en el que vamos a ver qué es un reducer soy pablo fernández soy ingeniero informático y actualmente estoy trabajando como frontend in live developer en idealista qué es un reducer en programación encontramos normalmente en javascript también muy conectado a javascript encontramos una utilidad que se llama reduce es decir nos permite aplicar una función a cada uno de los elementos de una lista en aras de almacenar o acumular un valor por ejemplo si tenemos una lista de n elementos en este caso 4 1 2 3 4 vale podríamos hacer la reducción para reducir esa lista a un número en este caso a la suma de todos los números vale reduce recibe una función cuyo primer valor es el acumulador vale el valor del que vamos a acumular que es del mismo tipo que el estado inicial que le pasamos aquí vale el estado inicial en la primera iteración de acc va a valer 0 porque es lo que yo le he indicado aquí el siguiente valor sería n o sea cada uno de estos números de tal forma que la primera iteración este va a valer 1 en la segunda 2 3 y 4 y así sucesivamente vale y aquí devolveríamos el valor de acc para la siguiente iteración vale tal forma que la primera iteración tendríamos que acc es 0 porque la primera interacción es 0 y haríamos 0 más 1 sería igual a 1 vale en la siguiente iteración acc ya valdría 1 y aquí tendríamos un 2 y aquí haríamos 1 más 2 3 y así sucesivamente vale la siguiente aquí entraría un 3 y aquí un otro 3 vale entonces haríamos la suma al final vamos a obtener el valor de acc que en este caso sería 10 vale entonces como se dice esto que es lo que estamos haciendo aquí lo que estamos haciendo es reduciendo la lista 1 2 3 4 a un único valor 10 vale qué pasa si yo esta función que he creado dentro del reduce la saco fuera es decir bueno pues en lugar de hacerlo aquí en line voy a sacarla fuera en el momento en que yo saco la función fuera tengo que darle un nombre vale pues esa función yo la llamo reduce vale es decir la función que nosotros aplicamos a cada uno de esos elementos cuando estamos reduciendo una lista se llama reduce entonces en flux en lugar de aplicar el reduce sobre una lista como hemos hecho antes de 1 2 3 4 lo aplicamos sobre un string de axioms un string de acciones vale como si fuese una lista no exactamente una lista pero algo similar de acciones vale entonces nosotros en este caso en lugar de recibir acc y n recibiríamos el acc que sería el estado porque nosotros queremos reducir una un string una lista de acciones a un estado vale entonces nosotros recibiríamos como acumulador el estado y cada cada una de las acciones según en la acción en la que estemos debutando el reducer en ese string vale y al final el resultado del reducer es según el tipo de acción generó un estado distinto y al final lo que se va reduciendo es esto estará dentro de ese array o ese bucle que había antes cuando hacemos entre dios y al final obtendremos un único estado que será el resultado de haber aplicado cada una de esas acciones hasta aquí este vídeo sobre riad espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre esta tecnología haz clic en el botón y acceder al curso en open webinars y y Gracias por ver el video.